Muy bien, pero Ceferín le ha dicho a Florentino. Sí. Creo que Benzema ganará el Balón de Oro. No está mal, ¿eh? Anda. La confesión de Ceferín a Florentino Pérez. Ha hablado de Benzema. Ceferín le gusta mucho a Benzema también. Dice, yo creo que va a ganar el Balón de Oro. Bien. Bien, Ceferín. Porque no hay otro remedio. Luego imagino que públicamente dirá que lo merece Mbappé. Pero, lo que le ha dicho a Florentino... Luego pedirá el Balón de Oro para Mbappé, seguramente, ¿no? Pero en esa charla, que ha sido muy agradable, no ha hablado de nada, ni Superliga. Ha sido algo, el partido, qué bonito esto, París, qué tal, no sé qué, cómo ha ido, tráfico, un poco de tráfico. En fin, una conversación bastante tranquila, pero que me cuentan a mí gente que estaba cerca de los dos comensales. Y que le ha dicho a Ceferín lo de Benzema, que me llama mucho la atención.